Música Muy buena gente, yo te voy a tomar con un nuevo video para el canal Y hoy les traigo otro gameplay más Que es un juego de terror llamado SCSP087 Bueno, espero que les guste Suscríbanse, de like, cualquier cosa Dejen sus comentarios abajo y yo les voy a responder Ah chicos, les quería agradecer Por los 100 suscriptores que ustedes me dieron Gracias a ustedes pude conseguir 100 suscriptores Bueno, en realidad tengo 103 Pero bueno, es lo mismo Este juego consiste en Tenemos que bajar escaleras Son infinitamente, no se acaban más A ver, veremos con que nos encontramos Acá ustedes pueden ver las escaleras Ay, siempre se me para Bueno, chico Hasta ahora no vemos nada Misterioso Todo tranquilo por ahora Y hay algo escrito acá O no Es como algo escrito por acá Estoy alucinando cosas por el miedo Estoy alucinando cosas por el miedo Hay que fijarnos por arriba también A ver si podemos encontrar No, no, no Ustedes pueden ver claramente las escaleras, es como dar vueltas en manzana. Suscribirse por favor chicos, si les gusta el video, darle una manito para arriba y cualquier cosa que tengan dudas o algo, dejen en los comentarios y yo voy a responderlo. No veo nada misterioso por ahora, nada. No veo nada. Ay por dios. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Es como si todo se repitiera sucesivamente. No veo nada. 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 No veo nada misterioso. No veo nada. No veo nada. escucho muchos ruidos chicos ya llevo 10 horas haciendo esto y no pasa nada encima de las barandas están oxidadas bueno gente ustedes verán que no ha pasado nada de nada espero que les guste, suscribanse, de like, cualquier cosa dejen sus comentarios abajo y yo les voy a poner gracias por los 100 suscriptores y nos vemos en el próximo video chao un beso